El acto estuvo encabezado por el subjefe de la Policía Nacional, General de Brigada Víctor Antonio Campuzano Jiménez, así como el jefe regional este de la Policía Nacional, General de Brigada Manuel Castro Castillo, quien informó que la nueva supervisoría en el sector de Sabica fue construida a un costo que sobrepasa los 2 millones de pesos. De esta nueva supervisoría policial, categoría y edificación que servirán de plataforma para albergar la cantidad de miembros policiales necesarios para el incremento de las patrullas preventivas, la recesión de denuncias, la planificación y ejecución de las operaciones policiales. El nuevo local policial fue construido en un espacio de 400 metros cuadrados, donados por la empresa central romana, y cuenta con dos cárceles, una para hombre y otra para mujeres. Además posee oficina para el ejecutivo, dormitorio para listados, área de cocina y también comedor. El subjefe de la Policía Nacional sorprendió a los presentes al anunciar que el cuartel policial llevaría el nombre del Teniente Coronel Pedro de la Cruz de la Cruz. En memoria al Teniente Coronel Pedro de la Cruz de la Cruz, en reconocimiento a sus valores, aportes, durante su permanencia en las filas de la Policía Nacional, desempeñando con integridad, disciplina y respeto, siempre apegado a la Constitución, a las leyes y los reglamentos, pero enfrentando con energía el crimen organizado y la delincuencia en todas sus facetas. Con este reconocimiento, la familia de la Cruz sigue confirmando que su esfuerzo y afán en la Policía Nacional sí valieron la pena, ya que sus frutos se siguen percibiendo como en el día de hoy, que se está inaugurando este destacamento con su nombre. Estamos más que agradecidos y no queremos culminar sin antes felicitar al señor jefe de la Policía Nacional por su excelente labor a frente de dicha institución. Se recuerda que el Teniente Coronel Pedro de la Cruz fue agredido la noche del pasado 28 de diciembre del año 2012 por un hombre que se desplazaba con otro en una motocicleta, dejando al herido en un estado de coma profundo, quien murió próximo a las 11 de la noche, en un reporte especial desde la ciudad de La Romana, en cámaras, Esteban Paulino, para Telenoticias, Odalis Vega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!